Motocicleta ya no funciona, obviamente hay un problema con la electrónica, piensas que nadie puede ayudarte, ni tu mecánico de motocicletas, ni tu concesionario de motocicletas, reemplazar varias piezas electrónicas por nuevas, parece ser la única opción. ¿No hay una solución más económica para hacer que mi motocicleta vuelva a funcionar? Sí, la hay. Envía tu unidad de control electrónico, tablero, alternador o llave a los especialistas en electrónica de motocicletas de Carmo. Ellos hacen todo lo posible, con una tasa de éxito del 99% para dejar la electrónica de tu motocicleta como nueva. Si no pueden repararla, la sustituirán por una de producción propia, con garantía. Carmo, primeros auxilios para la electrónica de motocicletas. El éxito está asegurado, al igual que tu paquete. Como en una sala de operaciones, se realiza un diagnóstico completo inmediatamente después de la llegada de tu paquete. Los especialistas buscan el problema y una vez encontrado no pueden esperar para solucionarlo. Carmo, famosa en todo el mundo, emplea a especialistas que han aprendido su oficio mutuamente y a través de capacitación interna. Carmo forma a los nuevos empleados con mucho cuidado. Así se convierten en especialistas en electrónica de motocicletas por sí mismos y probablemente sean tan famosos como su empleador. Después de la reparación, las piezas renovadas se empacan con cuidado y se envían nuevamente a todo el mundo. Carmo resuelve problemas de electrónica de motocicletas para que muchos conductores de motocicletas vuelvan a la carretera y sientan la libertad de nuevo. ¿Por qué? Porque les importa.